Ya viene la noche buena, y otra vez la Navidad, y mi casa aún te espera, pues está en soledad. Ella espera que la vites, que la cuides, que la sies, y yo espero muy atento, el sonido de tus pies. Te entregué mi vida entera, y te di mi corazón, y lo tienes todo lleno, de triste desilusión. Esperando que regreses, hoy que viene Navidad, para estar los dos unidos, y tener felicidad. Te entregué mi vida entera, y te di mi corazón, y lo tienes todo lleno, de triste desilusión. Esperando que regreses, hoy que viene Navidad, para estar los dos unidos, y tener felicidad, y tener felicidad.